Cuidando su salud, avances en medicina moderna de su equipo de expertos de U-Health, The University of Miami Health System. Aunque hoy Antonio López puede caminar y moverse normalmente, esto no fue siempre así. No podía hacer esto, ni esto, ni esto, ni hacer así como me hace el médico ahora. Antonio fue diagnosticado con Parkinson a los 48 años. Se caracteriza por el daño irreversible de las neuronas que producen dopamina. El paciente comienza a tener un movimiento muy lento, rigidez y comienza a tener temblor, especialmente en reposo. A la larga, el tratamiento médico de Antonio le causaba movimientos involuntarios muy molestos, por lo que se sometió al procedimiento quirúrgico de estimulación cerebral profunda. Inicialmente se colocaban electrodos en el cerebro conectados a un pequeño marcapaso que entregaba energía eléctrica para aliviar los síntomas del paciente. En el futuro cercano, la estimulación cerebral profunda va a permitir la autorregulación del sistema. Sin intervención del médico, el sistema puede leer las ondas cerebrales, enviarlas a una máquina y entregarlas al cerebro para que el paciente se beneficie sin necesidad de venir a la consulta. Después de la cirugía, Antonio toma menos medicamentos y sus movimientos involuntarios desaparecieron. Mi vida cambió y puedo hacer una serie de cosas que antes no podía hacer. Y sigo con la enfermedad 16 años después.